¿Qué es lo que es importante saber? Lo que Cristina significa, y esto me parece que debemos reflexionar, todos, todas. ¿Te guste o no te guste, Cristina? Que el Partido Judicial quiera proscribir a quien hoy representa una alternativa de gobierno al daño que se le viene haciendo a la Argentina desde Macri, Alberto Fernández y Miley, que representa además los años donde millones de argentinas vieron transformada su vida a partir de políticas públicas, a partir de un Estado presente, a partir de la mirada y el desarrollo estratégico que tuvo nuestro país, con un país desendeudado, con posibilidad otra vez de ver movilidad social ascendente, que es lo que sucedieron en los años de los gobiernos de Néstor y Cristina, bueno, todo eso representa el motivo por el cual el Partido Judicial quiere proscribirla, quiere portarle la posibilidad a los argentinos y a las argentinas de que, si tienen posibilidad, vuelvan a elegirla. Me parece que todos debemos reflexionar, aunque no la quieras, aunque no la votes, que no den la posibilidad de poder elegirla si ella muestra voluntad de hacerlo, me parece que es grave para la democracia. Entonces, estamos hoy acá, cientos, miles, acompañándola como en cada día, no solamente en esta fecha, porque realmente es un daño para la Argentina lo que vemos en el día de hoy.